¿Qué le queda al Tribunal Supremo Electoral? Conocer nuevamente nuestra impugnación, valorar las pruebas que le hemos indicado como ya se ha conocido por el Tribunal Constitucional o constituido por un Tribunal de Garantías Constitucionales y en suma registrar el Congreso, registrar la nueva directiva y cerrar el asunto totalmente. Puesto que la justicia constitucional tiene la decisión un carácter vinculante y obligatorio de inmediato. La jueza ha establecido 72 horas a partir de la notificación. Vamos a esperar que les notifiquen por comisión instruida. Los siguientes días llegará porque hay que transcribir. Pacientemente vamos a esperar y el Tribunal Electoral tiene que pronunciarse tomando en cuenta estos tres elementos que les digo y no tendría otra opción que anular o dejar sin efecto, revocar la decisión 344, valorando la prueba que hemos presentado, dar lugar a que termine este asunto con los registros definitivos del Congreso y la acreditación de nuestros dirigentes nacionales y también del comité de ética. Yo personalmente le he ganado ya al Tribunal Supremo Electoral, en el caso de Evo Morales, justamente hace un par de años, cuando ellos ilegalmente inhabilitaron a Evo Morales, luego hemos ganado y el Tribunal Constitucional en última instancia ha determinado conceder la tutela. Es decir, el Tribunal se equivoca. Además, ya le he ganado. Tenemos experiencia en ganar el Tribunal Electoral y sabemos con solvencia cómo funciona esto. Es una victoria más. El procedimiento establece que si el Tribunal o si la autoridad se resiste al cumplimiento del amparo, podemos acudir en queja al juzgado de Virga de Sama para que nulifique y haga cumplir la decisión conforme a la sentencia que emitió el Tribunal de Garantías. Es decir, tienen que cumplir. No es un tema ya de capricho, es un tema de voluntad del constituyente que ha establecido y ha diseñado así la acción de amparo constitucional. Porque de nada se debería ganar un amparo anular y que vuelvan a dictar lo mismo. Eso no va a ocurrir. Y eso, si quieren hacer eso, nos van a ver otra vez, lo estoy anunciando, para hacerles cumplir, aunque no quieran, tienen que cumplir la decisión que ha emitido la Fuerza de Garantías.